Hola, en este video les voy a mostrar cómo hacer un patrón diferente. Espero que les guste a ustedes tanto como a mi. Ya empezamos. Los hilos van a ir en esta orden desde el principio. Claro que ustedes pueden cambiar de colores. Los hilos van a ir en esta orden. Los hilos van a ir en esta orden. Los hilos van a ir en esta orden. ¡Gracias! 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 Y ahí ya tienen el patrón. Se mira así. Yo sé que si ustedes usan diferentes colores les va a quedar mucho más bonito este patrón. Yo solamente lo he hecho así y bueno, yo espero que les guste a ustedes tanto como a mí. Y bueno, muchas gracias por ver mis videos y yo les agradezco todas las estrellitas que me puedan dejar. No se les olvide pasar por mis otros canales, ser mis amigos, suscribirse. Yo con mucho gusto los voy a recibir a todos.